hey buenos a todos chicos bienvenidos a otro video de esta vez venimos con simplemente una noticia que les voy a dar que simplemente les voy a decir que no subí un video hoy más temprano porque tenía partido de esparta como se les he dicho y que les voy a dar la gran noticia y muy buena que ganamos sin 42 por ahí a 19 o 20 la verdad que estoy muy contento y pues nada era para decirles eso y que hoy me van a tener solo este video por mañana ya volveré a subir los videos como subo habitualmente y nada perdón si la luz no está por mí así que nada espero que entiendan que hoy no pude subir videos por tema de que ahora ya me va a acostar a dormir estoy muy cansado y que no, que mañana ya volveré a subir si no son dos videos en el tres pero volveré a subir este disculpen si este video es de un minuto o dos minutos y poco es que de verdad estoy cansado y no tengo más mucho para decir simplemente que mañana subo dos o tres videos y que gracias a todos por todo y pues nada espero que ah y un saludo a Mauricio que fue uno de los que me pasó jodiendo hoy en clase y nada pasense por el canal de una cámara y dos dos voces una cámara que de verdad que está muy bueno el canal el canal tiene muy buen contenido así que si les parece bien pasen por el canal no se olviden de dejar me gusta les vuelvo a repetir que mañana subo dos o tres videos y este pues nada nos vemos bye ¡Gracias! ¡Gracias!